Hola, mi nombre es Wilson Paulino y desde siempre muchos de ustedes me han escrito para saber qué cosas utilizo para grabar. Hoy vamos a hablar de eso. En el inicio utilizaba este iPhone 5 para grabar, este mismo que ven aquí, tenía la pantalla rota y dependía de él para grabar el audio y el video, por lo que tenía que hablar muy alto para que me escucharan. Utilizaba la luz natural, por lo que tenía que aprovechar los días que no estaban nublados para grabar y si se nublaba, se podía ver en la iluminación el cambio de iluminación fácilmente. Luego de eso, una amiga me prestó unas luces de fotografía de esas que tienen dos sombrillas blancas, dos bombillos súper sencillos con dos sombrillas blancas. También utilizaba un trípode súper barato que compré en Amazon, el más barato que había en Amazon de hecho, que todavía lo utilizo para algunas cosas hoy en día. Luego de eso, aproveché y compré una cámara T3i, gracias a la ayuda de Gini y mi doble sueldo de Navidad. Compré una cámara T3i que traía consigo en ese momento simplemente el cuerpo de la cámara y un lente de 18-55 milímetros. Aproveché ahí mismo y compré un lente de 50 milímetros, que es el que estoy utilizando ahora mismo. Luego de adquirir la cámara, empecé a utilizar el celular para grabar el audio, por eso ustedes lo ven así a veces en algunos videos si se dan cuenta. El celular graba mejor sonido que la cámara, ya que además de que lo tengo más cerca, tiene una tecnología de cancelación de ruido. Luego de eso, mi siguiente inversión consistió en un micrófono Lavalier que me recomendaron que adquiriera. Son de esos micrófonos que utilizan en televisión mayormente para entrevistas. Y junto con ese micrófono, adquirí una grabadora para que el audio saliera con más calidad. Semanas después de haber comprado eso, adquirí un micrófono más grande, un Boom, ambos de la misma marca que es Audio-Técnica. Después de adquirir los dos micrófonos, compré unas luces más profesionales. Les devolví las que tenía prestadas a Hanna, muchísimas gracias Hanna. Y esas son las que utilizo ahora. Son tres, utilizo una arriba y dos a los lados para ocultar la mayor cantidad de sombras posibles. Luego de eso, adquirí un mejor trípode que me permite más comodidad. Puedo estar parado de grabar, como ahora que estoy parado y estoy grabando con ese trípode. Ya no tengo que subirlo en una mesa o algo. Y finalmente, que no son cosas necesarias para grabar, para el, por ejemplo, para el viaje a Francia utilicé una PowerShot, una Canon PowerShot, que de hecho es mucho más barata que cualquier cámara DSLR o cámara profesional. Así que si no tienen dinero para comprar una DSLR, pueden comprar una PowerShot cualquiera que son muy buenas para grabar. Se compran un trípode, aguantan trípode y eso funciona perfecto. Otra cosa que no es muy necesaria pero que me facilitó muchísimo la vida fue un Battery Grip o un Grip de batería que me permite cambiar la batería sin sacar la cámara del trípode, además de que me permite tener dos baterías adentro de la cámara, por lo que tengo más chance de grabar y durante más tiempo. Otra cosa que tampoco es necesaria pero que la tengo es un cable HDMI de HDMI mini a HDMI normal con el cual me ayuda a conectar la cámara de la televisión así yo puedo ver el enfoque correcto ya que a veces tú enfocas con el visor de la cámara y realmente no estás enfocando bien porque se ve muy pequeño y tú no ves estos detalles correctamente. Y por último, que compré, malgaste el dinero y nunca utilicé y nunca he utilizado y lo voy a prestar antes de utilizarlo yo. Es un estabilizador que sirve para hacer tomas más profesionales. Lo pretendo utilizar en la grabación de cortos o algo así pero todavía no lo he utilizado. También lo he llevado a los videoviajes y en ninguno tampoco lo he utilizado correctamente. Al final lo que más quiero que entiendan es que nada de lo que yo tengo aquí para grabar es necesario para grabar. Ustedes se dieron cuenta que yo empecé con un celular y la luz del sol. Si ustedes tienen alguna idea que quieran poner en YouTube, por favor háganlo. Que no los detenga el que no tengan algún equipo o el que no tengan algún micrófono. Lo más importante y lo que más se tiene que ver es el contenido y el amor que ustedes le pongan a lo que quieren hacer. Así que no se detengan, pongan su canal si quieren hacerlo y recuerden que tengan un bonito resto del día. Bye. Todos los links de las cosas que hablé, todos los links, van a estar en la descripción. Ahí abajo del video hay una cosita que dice ver más. Ahí ustedes le dan y van a ver todos los links de las cosas que hablé en este video. Todos los equipos que yo he adquirido, todo ha sido a través de Amazon en realidad. A mí no me gusta mucho comprar por eBay, así que lo pueden encontrar todos en Amazon donde yo los he comprado. En caso de que no estén es porque ya los dejaron de vender, que lo dudo, porque son cosas muy fáciles de conseguir. Pero todo va a estar en la descripción. Recuerden compartir este video con el hashtag Agostón. Recuerden darle like si les gustó el video o me gusta, manito arriba. Suscríbanse si no están suscritos y si lo están, muchísimas gracias. También recuerden que todas mis redes sociales están en la descripción, así como debajo de este video en YouTube. ¡Gracias!